Fernando Pérez es un director cubano muy conocido, conocido por títulos como Madrigal, Suite Habana, La vida de Silbar, entre otros títulos. Es un director que acaba de tener una última película en 2016, Los últimos días en La Habana, que tiene muchos elementos. La presencia de tres actores centrales, el valor del trabajo fotográfico aunado al diseño de vestuario y un diseño sonoro muy especial. De esos elementos vamos a hablar a continuación. Para muchos es conocido el nombre de ICAIC, Instituto Cubano de la Arte e Industria Cinematográfica, pero para pocos es conocido que este instituto, que es productor, tiene un noticiero que se llama el noticiero ICAIC, un noticiero que formó muchísimos directores, sobre todo en trabajo documental, entre los que se destacan Santiago Pérez, pero donde también trabajó Fernando antes, perdón, Santiago Álvarez. Trabajó Fernando Pérez antes de convertirse en el cineasta documental, pero también de ficción que tenemos ahora. Entre sus películas mencionaba Madagascar, Suite Habana, que es documental y que no tiene diálogos, Los Últimos Días en La Habana, que es la que nos tiene en este momento. Es un director que escribió en este caso con Abel Rodríguez. Abel Rodríguez no tiene ningún otro título asociado, solamente está en este trabajo. Tiene unos diálogos muy chispeantes, un equilibrio en términos de lo que significa el grasejo popular, el valor político, la cotidianidad, la humanidad de los personajes. Y en esa medida, el reconocimiento que se le ha hecho a nivel internacional y dentro de Cuba es merecido, y ese merecimiento lo vamos a ver en aspectos como sus actores y su trayectoria. El primer actor es Jorge Martín, es un hombre que tiene unos 15 títulos. Es el personaje que hace de Diego, aquel que tiene SIDE, que de pronto recuerda un poco al personaje protagónico de Fresa y Chocolate, el de Jorge Perú Gorría. Pero en este caso, este personaje es de un humor ácido, supremamente problemático, muy cercano, en cierta medida, al régimen cubano, sin ser un arrodillado, como diríamos. Y hace un personaje muy especial, porque va a ser como el contrapunto del segundo, que es Patricio Wood, un hombre que tiene más trayectoria, tiene muchos más títulos asociados, incluso alguno de ustedes lo pueda reconocer por Narcos o por la Reina del Sur en televisión. Y este hombre va a ser el personaje contrapunto, porque es anti-régimen, se quiere ir de Cuba, sin embargo es introvertido, es muy callado, vive una vida muy anodina, vive para amar a los Estados Unidos y pensar que eso es lo importante. Su trabajo en un restaurante lo mantiene pegado a la televisión. Y vemos entonces un contraste. En la televisión aparece incluso un dibujo animado muy valioso del Icai, que es el Pidio Valdés, que en algún momento aparece en pantalla. Estos dos personajes hacen muy buena química en pantalla y llevan al espectador por unos espacios emocionales valiosísimos, construidos sobre todo por los diálogos. Pero si diálogos hay que hablar, hablemos entonces del tercer personaje, una actriz que tiene poca trayectoria. Hay un adolescente que se llama Gabriela Ramos, es un adolescente con un nombre muy simpático como personaje, You Seas Ladies, dice que tiene 15 años, tiene unos diálogos estupendos, un sentido del humor muy elaborado, una velocidad de la emisión, sin que se pierda la adicción, que era uno de los problemas serios. Y ese personaje va a romper ese equilibrio entre los dos personajes masculinos, que además son mayores, están por los 50, ella tiene apenas 15. Y este personaje va a estar acompañado de dos o tres personajes más que aparecen asociados o no a ella, pero que le dan como riqueza al contexto. La tía de Diego, una mujer que aparece unos pocos minutos, una mujer policía que va buscando a You Seas Ladies, que también se vuelve muy simpática, y una vendedora de un supermercado. Y esos tres personajes pueden hacer que el espectador encuentre un espectro amplio de lo que es la sociedad cubana y la cubanidad contemporánea. Es una película atravesada por una ciudad vieja de La Habana, La Habana Vieja, que está cayéndose a pedazos y que nos permite hablar un poco de la dirección de fotografía, pero también del trabajo en diseño de vestuario de una mujer que solo tiene dos trabajos asociados. La fotografía está en manos de El Peruzureta, un hombre que, según la información, está trabajando en el ICAIC desde el comienzo, o sea, desde el año 60, y eso significa que tiene a la espalda muchísimo trabajo. Es especial encontrar que ha trabajado con Lisandro Duque en Colombia en Los Niños Invisibles, Visa Usa, Los Actores del Conflicto, pero que también tiene presencia en Made in Usa, de Claudia Yosa en Perú, y en casi todas las películas de Fernando Pérez, al menos las que conozco. Entonces nos habla de un director que por tener un espacio escueto, con muy poca decoración, con elementos muy básicos, con paredes derruidas, con edificios viniéndose al piso a pedazos, con escaleras también muy deterioradas. Uno podría pensar que no se necesita un trabajo serio y realmente exige mucho. Y él consigue eso y además consigue que el rostro del personaje que hace el actor Ud Miguel tenga los matices que él esperaba o que Fernando Pérez buscaba. Entonces el trabajo de fotografía es bien elaborado, es valioso y habría que mirarlo con más detenimiento. A su lado, decía, hay una diseñadora de vestuario que solo tiene dos títulos, este y Candelaria, la película de Johnny Hendrix, el colombiano, que aún no se estrena, pero que ha ganado muchos premios. La diseñadora de vestuario es Lisandra Ramos y es importante resaltarlo porque en la precariedad del vestuario que siempre sabemos que existe en Cuba, Miguel viste de manera descuidada, siempre con unas camisetas muy anchas, cuando llega a la intimidad se pone una camisilla esqueleto con muchísimos agujeros por lo vieja, por lo deteriorada, pero eso le da un valor específico en relación con su carácter y su estado de ánimo, distinto a lo que puede pasar con los otros personajes. Este trabajo en conjunto, fotografía, la arquitectura y el diseño de fotografía hacen que sea muy sólida la propuesta. Hay un último elemento que habría que resaltar porque se ha hecho mención internacionalmente del valor sonoro de la película. La Habana, y en suite Habana Fernando ya lo había demostrado, tiene una sonoridad peculiar por los ruidos, por la ausencia del gran tráfico de las grandes ciudades, por la sonoridad de los dialectos, la velocidad de la emisión, el grasejo de los cubanos y porque como vive tanta gente en espacios tan confinados, pues es posible oír murmullos, ruidos, conversaciones, gritos, todo eso se consigue y hay un momento especial. Uno es el restaurante donde él trabaja y siempre está viendo televisión y su jefe lo regaña porque está más pendiente del televisor que de lavar platos, pero hay otro momento muy al final de la película donde este personaje, Miguel, entra a un centro comercial y está sonando un reggaetón a alto volumen, los compradores están como en función de bailar a la par con el reggaetón, pero en el momento en que necesitan diálogos la música merma y se consigue eso que Michel Chon llama verbocentrismo con muchísima precisión. La dicción siempre ha sido un problema serio en los cubanos, los caribeños y los madrileños, incluso en los argentinos, pero en este caso logran hacerlo. Los encargados del sonido de todo el diseño, la mezcla y demás son tres personas a las que habría que darles ese reconocimiento. ¿Tiene fuego? ¿Está buscando a uno? Miren, la mamá de acá dice que ella está fugada de la casa y que se ha venido a meter aquí, que es un antro de permiso, gusanos, contrarrevolucionarios y, lo tengo que decir elegante, pervertidos. El conjunto de esos elementos, de la construcción de los personajes, los diálogos, la frescura con la que se emiten, el trabajo de fotografía en su conjunto y el sonido hacen de los últimos días en La Habana una película muy bella que vale la pena primero ser vista, difundida, pero también que nos permite entrar nuevamente al universo del cine cubano que es tan rico en general. Recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube, seguirnos en Facebook y seguir la interacción. Siempre el cine cubano va a ser un motor para unas buenas conversaciones, sobre todo el que se hace directamente en La Habana y más cuando está mostrando esta hermosa ciudad a pesar del deterioro. Gracias por ver el video. Gracias a todos. Gracias por ver el video.